El 7 de noviembre del 2001, la selección ecuatoriana de fútbol entregó la mayor alegría deportiva a su pueblo el día en que recibió a Uruguay por la penúltima fecha de las eliminatorias rumbo a Japón-Corea 2002. En este camino mundialista, quedaron vivos inolvidables momentos como aquel triunfo en Quito ante Brasil. O la histórica remontada ante Paraguay, con un hombre menos en la cancha. La bola va a poder de Méndez, Méndez ya. ¡Y la gente la mata! ¡Adiós! ¡No me da nada! ¡No me da nada! ¡Más inflado en punto de derecha! ¡Los cabezas imponentes! ¡La Bucsín de Bravo! ¡El Plin-Pin! ¡Para poner la gente y el corazón y fuerza para verlo a todo! O la inolvidable victoria en el mismísimo Monumental de Lima. Se habían jugado 16 partidos y Ecuador necesitaba un empate para plasmar su clasificación. La tarea no iba a ser fácil. Saco, la bajó, libera, cuidado, libera, que fue de Spinoza, pero ahí está Ceballos Penal, Penal de Spinoza. El árbitro mexicano, exceptito, libera, le pide, gol, gol de Uruguay, gol, uruguayo. La alegría tricolor llegó en el segundo tiempo, desatando un carnaval inédito hasta entonces. Corre, el fin delgado, dentro del área, ahí está el fin delgado. Y otro sale de Aguinaba, tiene el centro, le metas. ¡Ah! 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 Y así fue como un 7 de noviembre. Ecuador se abrazó entero alrededor de este histórico equipo que demostró a todo el mundo que Ecuador sí puede. Esto termina. ¡Nos vamos al Mundial de Fútbol! ¡Terminamos! 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 ¡Es por ahora en el Mundial de Fútbol! ¡Señoros y señores! ¡Ha habido que esperar toda la vida para que se cristalice este sueño! ¡Estamos en el Mundial de Fútbol! ¡Gracias muchachos! ¡Gracias al bolillo Gómez, su gran conductor! ¡Gracias! ¡Gracias selección! Por haberlo dado todo, por jugarte el corazón, por romper todas las reglas del temor, por llenarnos de esperanza, por dejarnos la visión, de que siempre se puede ser mejor. ¡Gracias selección! ¡Ahor y siempre contigo selección! ¡Gracias selección! Por haberle dado tremo al pesimismo y al dolor, por abrir las puertas de la ilusión, por dejarnos la alegría de un equipo ganador, por haber cumplido heroso tu misión. ¡Gracias selección! Y en Aw ? Por siempre contigo selección! ¡Gracias selección! Ecuador ahora se ha unido en un grito de emoción, a la historia le has marcado un gran gol, ¡Gracias selección! ¡Seguiremos adelante, eso nosouris delánio! ¡Seguirán días mejores como no! Hoy y siempre contigo selección Hoy y siempre contigo selección